Todo va a depender de qué jugadores admitan mejor la presión Gol, tiro con maestría Lo tiró muy convencido de sus posibilidades, ningún portero lo habría parado Yo, evaluando sus opciones de tiro Gol, también lo convierte, empate a uno Tiró con convicción y marcó, uno a uno ahora Este comienzo hará que los lanzadores se tranquilicen un poco Ha sido gol, engañó al portero Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control Allá va el segundo lanzador Así se lanza un penalti, engañó totalmente al portero Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado Es el líder natural de este equipo, siempre tranquilo y sereno El capitán se enfrenta de nuevo a un reto Ahí va, pegó en la madera El penalti va bien ejecutado, pero le faltó algo de precisión Es el turno del tercer artillero del equipo Chutó bien y el balón besó la red Gran precisión en el disparo El Flamingo va un tanto por detrás en este duelo Lo transformó con una gran frialdad Si el penalti se tira tan bien, el portero, la verdad es que no puede hacer nada Ya vamos por el cuarto El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así No hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo Turno para el quinto lanzador ¡Rebota en el poste! ¡Qué mala suerte, eh! Tiró con potencia, pero se encontró con la madera A veces la verdad es que el balón rebota y entra, pero esta vez no Puede ser el tanto de la victoria Esto es un todo o nada para su equipo Termina el partido y comienza el delirio Es uno de esos días en que mirando la cara de los jugadores Se nota que en realidad son niños Algunos llevaban pañales ¡Gracias!